¿Qué opinas del sondeo? Pues yo creo que puede estar más o menos acertado, aunque sí que es cierto que probablemente el voto del PP se oculta a la salida de las urnas y quizás que otros votos que se magnifican. ¿Qué opinas del sondeo? Es todo mentira, se los hacen a pie de urna, todos mentimos. Yo también he mentido, he dicho que votaba Rosa Díaz. ¿Qué ha pasado con el Twitter? Pues no sé, estaba parado hace 10 minutos. Hemos tumbado Twitter. Hemos tumbado Twitter. ¿Qué opinas del sondeo? Que me lo creo tanto como todos los sondeos que he visto hasta ahora. Aralaga ha llegado a tener, juntando todos los sondeos, una horquilla de entre 0 y 6. Esperaremos. ¿Qué opinas del sondeo? Nada, en los sondeos no opino nada. No te dicen nada. Derroche y desastre. ¿Y tú? ¿Qué sondeo? ¿El sondeo de la radiotelevisión vasca? Pues nada, sin muchas novedades, ¿no? A ver si algo nos sorprende luego, pero de momento. ¿No te ha sorprendido nada? ¿Esperabas este resultado? Ahora hay que mirar la pelotilla que hemos hecho antes. ¿Pero esperabas el resultado? Exacto, exacto no, pero más o menos un poco las tendencias. ¿Opinias sobre el sondeo? Pues que se ajusta, que no es tan mal encaminado. ¿Esperabas esto? Esperaba y lo deseaba, evidentemente. Deseaba el triunfo del partido, deseaba que no se adquirieran los 38 y deseo que el triunfo sea de los 55 parlamentarios. ¿Níquel? ¿Tú qué opinas del sondeo? Creo que no va a ser tan polarizado o bipolarizado como... Pero que sí que indica tendencia. Pero no creo que se han tan marcado los dos números. Los números de los dos partidos son muy grandes. Creo que los pequeños van a tener algo más de representación. Y el PP, realmente, algo más también de lo que avanza el sondeo. Pero sí indica una tendencia. En unos minutos está la función. ¡Gracias!